Muy buenos días, señorita Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, damas y caballeros asambleístas de la República del Ecuador, mi nombre es Luis Orrala Rodas de la provincia de Santa Elena. Es un honor y muy grato compartir unos pocos minutos mi presencia acá se debe a que ustedes van a debatir próximamente la ley de rentas petroleras a favor de las provincias amazónicas y les quiero aclarar que la península de Santa Elena desde 1911 ha sido explotada hasta el día de hoy y ninguna ley, los diputados y los asambleístas de dicho momento nunca han considerado a Santa Elena. Existe una ley de la circunscripción territorial especial amazónica que empezó con la ley 010 en el año 1992, pero Santa Elena explota petróleo desde 1911 e industrializa petróleo desde 1958. ¿Y qué recibe Santa Elena? Pobreza, miseria, abandono y hasta el día de hoy ninguna autoridad, ningún congreso y ninguna asamblea nacional se acuerda que este territorio sigue generando riqueza a favor del país y nosotros seguimos sumidos en la miseria y el abandono. Pedimos de favor incluir a nuestra provincia de Santa Elena en esa nueva ley. Solicitamos en nuestro proyecto la inclusión de Santa Elena por explotación, por industrialización y a nuestras provincias de Esmeraldas que también tienen industrialización. Nuestra provincia de Sucumbidos también tiene industrialización y no son consideradas. Por favor, analizar de acuerdo a cada territorio sus necesidades básicas insatisfechas que hasta el día de hoy no han sido cumplidas. El Estado ecuatoriano ha sido indolente con nuestras provincias. Voy a poner como ejemplo una empresa multinacional que se burla de las leyes ecuatorianas consagradas en la Constitución de la República, en el COTAP, en la ley de hidrocarburos, en la ley vigente que hasta el día de hoy contamina los bloques de explotación petrolera en la provincia de Sucumbidos. Y esta empresa es Andes Petroleum que cree que por prestarle miles de millones de dólares al Estado ecuatoriano va a vulnerar los derechos de nuestro país y adicionalmente no cumple con sus derechos, no cumple con sus haberes. Le debe a miles de familias ecuatorianas que claman sus derechos. La Corte Constitucional ha avalado que se cumpla la ley y hasta el día de hoy nadie, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Energía, nadie actúa a favor del obrero ecuatoriano ni del medio ambiente. Solicitamos que las leyes ambientales, la ley de hidrocarburos sean claras para que determine una ley y se pueda actuar con una normativa para los pasivos ambientales, para las rentas petroleras, porque no es posible que estas empresas nacionales y extranjeras hagan lo que les dé la gana en nuestro país. Tiene que normarse correctamente y haber un ente que haga respetar la Constitución, que haga respetar las leyes y que sea bien definido a favor del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señora Presidenta. Y ustedes, señores asambleístas, no se olviden que Santa Elena, Esmeraldas y sus convíos siguen generando riqueza a favor del Estado y deben de ser incluidas a favor del desarrollo de estas comunidades y todos sus cantones en sus distintos entes de gobierno. Aquí presentaré al Pleno de la Asamblea Nacional y a usted, señorita Presidenta de la Asamblea, el proyecto generado por varios expertos en la materia. No hoy, durante varios años, este texto importantísimo para que sea analizado, ya que como ciudadano normal nunca me han escuchado. No hemos tenido el apoyo político porque no pertenecemos a ninguna línea política. Y espero que ustedes analicen, porque es benester de ustedes legislar y fiscalizar, controlar a estos entes, a estas empresas multinacionales que prometen, prometen y nunca cumplen. Mi nombre es Luis Urrala. Gracias por permitir estos minutos al nombre de la provincia de Santa Elena. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.